Vale, vaya, 3, 2, 1 Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y las manos Y bueno chicos, por donde empiezo En este capítulo lo que quería hacer era ponerme a hacer totalmente la armadura de Lenderio Que aquí la tengo preparada como pueden ver Estuve multiplicando Vibran Crystals porque son lo que necesito Perdí mi anterior armadura de Lenderio, literalmente no sé dónde están Pero que dejo estas cosas en un cofre Porque el último mod del que estuvimos viendo tenemos que ver un montón de cosas de la Vizacraft Que la verdad no entiendo, pero bueno Más allá de eso, esto lo voy a dejar aquí porque es del mismo mod, esto también Todo esto me lo voy a quedar excepto las semillas que no sé dónde las saqué Yo sí, yo no sé dónde la voy Vale, el tema Vamos a agarrar lo que en principio necesitamos Eso sí, no me acuerdo cómo se hacían las opciones de visión nocturna Pero es algo que seguro vamos a poder hacer Agarramos todas las partes de la armadura y vamos a ir a gastar Primero, niveles de experiencia Que esto va a estar, uff, tremendo, eh Increíble Creo que directamente si hago así Esperen, eh, quiero hacer una prueba No No No, tengo que sacarlo de ahí arriba El tema es que ahí arriba No hay XP Por alguna extraña razón Hice las cosas tan mal aquí A ver, quiero ver si puedo poner para extraer directamente de todos lados Eh, push Eh, esto lo tenía que poner en pull, ¿no? Sí, en efecto, lo tenía que poner en pull Y entonces, eh, este lado también en pull Y de abajo Que es este de aquí En, eh, pull ¿No? Sí, pull Y ahí se va llenando totalmente Y yo puedo ir tomando niveles de experiencia de aquí Necesito Oye, vale Así Necesito primero 30 niveles de experiencia Porque quiero meterle primero los Vibran Crystal a toda la armadura Y después, eh, seguir Con lo que hay que seguir El problema es que no es bueno tomarlos de a 30 Pero, ustedes se entienden Eh, aquí no va Ah, por cierto, esta armadura creo que aparte se puede encantar Así que está bastante bien Vamos a empezar haciendo esto Que es esto aquí y esto aquí, ¿no? Sí Eh, le da Durability y Empowered Después, eh, hay que meterles basic capacitors Para ir aumentando la capacidad de toda la armadura Que es la capacidad de la energía Que puede tener Y si te pegan con la energía de esta cosa Al máximo Supuestamente no te hacen daño Nada de daño O, eh, baja al mínimo el daño que te pueden hacer en la armadura Creo que es un tema de porcentajes Si mal, eh, no leí el otro día Vale Me van bajando los nivelacos También, eh, preparé Un bloque musical Que me va a pedir el casco Y otra par de cositas más Que me van a pedir la armadura El casco me pide, eh Solo Cator Un bloque musical Y el bloque musical Madre mamiya ¿Dónde lo puse? Me parece que lo puse Eh, en la parte Estoy hace un buen rato Eh, dentro del mundo De mi mundo De Minecraft Eh, pero el tema Es ahora De saber, eh, que hice con ese bloque Porque les juro Que antes de empezar el capítulo Lo craftee Es más Tuve que ir a buscar la madera Eh, ahí abajo de la casa Y toda la bola Pero voy a tener que hacerme otro Mamma mia Vale Eh, ponemos La resta en el medio Ya sé Hasta me hice un Ah, para que vean Hasta me hice Eh, confundido Un Un tocadiscos Que no es el bloque musical Esto es un bloque musical Esto de aquí Es un tocadiscos Eh, me equivoqué Si, me equivoqué Lo admito Eh, venimos por aquí Y seguimos sacando niveles de experiencia Vieron que al final Esta tontería De los niveles de experiencia Aquí acumulándose Progresivamente Todos los días Que cada tanto Le pega un patatuz Al servidor Porque vemos Que los FPS bajan Y supuestamente Según un amigo mío Que yo no le creo mucho Pero Según él es así Eh Es por eso A ver Según esto Eh Esta parte De la armadura Sirve para Eh Vale Se me va a ver La versión nocturna Y supuestamente Tengo Sound Locator Que lo que hace Es detectar Los sonidos Pero no sé cómo Eh Chip Power zone Eh Displays Delocation Of nervous zones Eh Pero La duda es Eh Está activado Porque Posiblemente Las habilidades De esta armadura Eh Archimedes Armour Set Warkey Eh Vamos a Creo que es este No Este es Armour Set Eh Quiero ver Porque tiene que haber Algo del Enderío Movimiento Eh Ender 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 Varios Tools Guayla Movimiento Lyca Knights Madre mía Eh Shunny Mike Inventory Pets Inventario Draconic Evolution Dark Steel Armor Aca Eh Revelling Night Vision No Soul Locator A la O A la O A la O Ah Ahí está Lo ven Ahí abajo Lo vieron Ahí hay algo Que se está moviendo Por allá hay más Por allá hay más Bueno Por lo menos Esto del Soul Locator Funciona Y funciona bastante bien Ahí volvemos con la Visión Nocturna Y ahora lo que tengo que ir Poniéndole es Eh Basic Capacitors Y una poción De Visión Nocturna Pero aquí viene la duda Eh Visión Se escribe con S Creo Si Y Eh Claro El tema es la poción Potion No ¿Será Poción Con C? Eh Vale ¿O es esta? No Eh 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 Noct Ahí está Eh Poción de Visión Nocturna Efectivamente Es esta Y para saber Cómo se craftea Hay que darle la R Y es con Eh Zanahoria dorada Que no sé por qué es así La zanahoria dorada Pero créanme que es así Vale Tengo que Eh Agarrar una zanahoria Y recubrirla con Pepitas de oro Sin mal Sin mal no recuerdo Eh Cultivos de zanahoria Yo tendría que No tengo Creo Orquidia Tendría que ir a ver Si en el En el poblado Tienen zanahorias Porque parece ser Que yo no tengo Voy a ir a ver Si el poblado Vecino Tiene zanahorias Que le puede sacar Así de paso Le pongo Visión nocturna A este casco En realidad Es para poner Completar Todas las Las armaduras Esa armadura Supuestamente La voy a utilizar En todo el Shadow World Y cuando Vaya Hoy también Nos vamos a hacer Otra armadura Espero que me dé el tiempo En realidad No sé en cuanto Llevamos de episodio Pero bueno Aquí tienen que haber Eh Zanahorias Efectivamente Pero no sé Eh Se me ha jodido el mundo O Vale Me está pegando Un lagazo Espere Vale Eh Tenía algo en la mano Yo O me apareció Ah Que me sacó La armadura Ah Vale Esperen Que Los controles Insert Class Ahí está Se había Se han podrido Los controles Macho Es que Hay veces Es que cuando Uno le da Al A cambiar De teclas Se modifican Teclas Subsecuentes Que vienen Con esas teclas Y hay que Volver a reiniciarlo Ah no Uff Pensé que me faltaba Una pata Este bicho Si acaba arriba No sé por qué No desaparece Está Desde hoy a la mañana En realidad Este mundo Me lo puse Hoy a la mañana Después de tratar De hacer Un 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 Ranked De LOL Tengo un problema Voy a tener que Sub Siempre En eso Por dos razones La primera Es que soy malísimo Con otras Seas Que Otras cosas No se Subtran La Swarm Outnumbered And Alone Si Si Yo también Te quiero Mucho Yo tampoco Lo voy a hacer Si Me pones todo Ebolizado Ya terminan Gracias Vale Saben que es lo que pasa Tratan de ser demasiado Épico Algo que no es tan épico En el mod Obviamente Necesito Verruga Bisal Una Y una No presten atención A la explosión Vale Y una Frasco de cristal Que hay que llenar Con agua Esto lo voy a tirar Y me voy a llevar Un frasquito de cristal Después creo que hay que hacer Una poción de velocidad O algo por el estilo Pero por el momento Quedémonos con el frasquito de cristal El corazón lo tengo Justo arriba de este altar Lo cual me parece excelente Tengo el renderizado Minimizado Aquí falta decoración Ya sé que son No Tengo que salir igualmente Saben Tengo que si o si Salir de mi casa Por dos razones Primero Están estas fichas Que efectivamente Están estas fichas Hay un problema Si hay un enorme problema Que es que Cuando Esta es la peor parte Que puede haber Porque Esas abejas Avispones O lo que sean No vienen solas Vienen en un enjambre Y el enjambre Lo que hace Es sentirse Demasiado cómodo Y las abejas Empiezan a juntar Y empiezan a crear Esto que van a ver En un momento Porque me parece Que ese enjambre Que está ahí arriba Lo está haciendo ¿Lo ven? Van a ponerse a hacer Una colmena Y varias colmenas Pero en que voy a poner Este un pacífico ¿Por qué lo pongo Un pacífico? Porque esas colmenas Producen crash Ya me tiraron Dos mundos Y espero que no Se hayan puesto A hacer una En otro lado Porque me bajaron Mucho los FPS ¿Qué es eso? Nada Eso es Esas son pequeñas cosas Que les dije Que les iba a avisar Porque no las puedo manejar O sea Es crash automático Es como meterle Un automático Al crash Y si sé Que me va a dar Un crash Sé que voy a tener Que reiniciar El mundo Y paso La verdad Paso de reiniciar Otra vez este mundo Porque en serio Me es Volverse loco Por cualquier cosa Por una tontería Que no tendría Por qué pasar Lo de los crash Por dos razones La primera Que al principio De este mundo Eso no pasaba Cuando uno ya juega Bastante en un mundo De Minecraft Como yo Que a ver Ahora les digo Las cantidades de horas Que llevo jugado A este mundo Estadísticas Y aquí están Llevo jugado Cuatro No Reinicié el mundo Varias veces No Llevo más de eso Mucho más de cuatro días jugado En este mundo Cuando uno lleva mucho tiempo Jugado en un mundo De Minecraft Empiezan a A verdes perfectos En el mundo Bastantes Y Los estoy pagando Y Esas cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Crash Que se pueda evitar Mal que mal Hay que evitarlo Esperen que se va a producir Esta poción Se va a hacer Una Poción De esas mundanas Y después Hago la de visión nocturna Después vamos a Junque Y equipamos No obstante Hay una Armadura Que tengo ganas De hacer Mientras se hace La poti Que es la de La armadura gris De la visa Y que creo que Ya terminaríamos Con todo lo que es La parte de Armaduras del mod Después vamos a hacer Una sección de especial En el canal O en los episodios Para hacer Esperen que voy a dejar Esta armadurita Aquí dentro Aquí estaba La otra armadura Bueno No tengo que eliminar ¿Sabes? Es que soy tonto Macho No la vi No la vi Y eso que Me volví loco Buscándola Subí Bajé Bueno Y me crafté Otro al final No quiero tener dos El tema Venimos aquí Le hacemos Esto Este ya saben Es el lingote Más fácil Más difícil De conseguir De la visa Craft Pero Como tenemos Una maticana De multiplicar Solo tuve que Hacerlo una vez Por lo tanto Aquí tenemos Los pantalones El casco La pechera Y Las botas De la que quizás sea La mejor armadura Del Avisagraf O no Porque creo que Con esta se hace Otra No Esto no Esto si A ver No Se puede Solo conseguir La siguiente armadura Pero creo que Se podía llegar A una armadura Mejor A ver Me la voy a poder Ener Y si me da Peores efectos Que la armadura Que tengo Vale Vale Eh Que estoy haciendo Vale No Parece ser Que no Que la armadura Las armaduras Son tochas De por si Che ¿Y el Shunke No está trabajando Me parece A mí Vale Me da prisa Fuerza Y Ah Esta daba Regeneración Ah no Efectos random Ala Ya me corté Porque era Medio peligrosa Esta armadura Efectivamente Lo que la hace Tocha Es Es lo que la hace Peligrosa Los efectos random Son medio peligrosos En este mundo Eh Pero la armadura Está bonita Eh Voy a dejar esto En lo de la Brisa Craft Esto va Aquí Y ya solo faltaría La parte de Rituales Que tengo que hacer Eh Cristalización de objetos Muchos Voy a dejar esta armadura Con esta Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Escucho un delfín Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Acabo de escuchar un delfín Efectivamente Ah Y Eh Los lingotes Me imagino que Eh La poción De La poción mundana Ya estará ¿Ve? ¿Ve? Vale Y ahora tengo que hacer Los Eh Capacitores Que Eh Creo que son Capacitores básicos Los que tengo que hacer Para cada una de las partes De la armadura Para poder energizar Estas hermosas armaduras Eh Aquí tendría que haber Una Una poción Bueno Aquí atrás Las metí Se lo pueden creer Eh Poción rara Sin efecto Y aquí Vamos a meter Eh Esta poción Y ahí se empieza a hacer Eh La poción De visión nocturna Ahora tengo que hacer Capacitores básicos Eh ¿No? Si Creo que son Eh Basics Vale Esperen que me voy a fijar Porque Tengo miedo de errarle Imagino que Al principio Se le ponen Los basic capacitors Después se le ponen Los siguientes Y después Los siguientes A ver Eh A esta hay que ponerle Basic capacitors Más 10 niveles Para darle Empowered 2 Los basic capacitors Se hacían Con uno de Copper Que Ah no Esto es Energetical hoy Uno de copper Dos de Pepitas de oro Y No Eh Redstone Copper Y Pepitas de oro Necesito Cuatro De estos Por el momento Venimos Venimos a la mesa De crafteo Y ponemos Esto en medio Creo que La Redstone Arriba y abajo Así va Y después Aquí 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 Y aquí Y aquí Y tengo Tres basic capacitors Porque me faltarían Lo que vienen siendo Pepitillas de oro No pasa nada Vamos a buscar Sacamos Eh Oro De aquí Arriba Vamos a Meter Vamos a Tirar esto Y sacamos Una Pepita de oro Más Que solo Necesito Cuatro De estos Y metemos Obviamente Esto aquí Sacamos Esto por Acá Hacemos Esto tal Que así Vale Copper Y la Redstone Arriba y abajo Y sacamos Uno más Es sencillo Para toda la familia Ahí está Hoy por lo menos Vamos a Terminar haciendo Toda esta Toda la primera fase De la armadura Y un poquito De la segunda U de la tercera Que Va a terminar Haciendo una flor De armadura Pero Vale Hay que ponerlo Uno a uno Me faltan Los diez niveles De experiencia Como iba a ser Sugerente en mi Vale 30 metros Acaba de explotar Algo Bueno Yo no quiero saber Que acaba de explotar Vale Pongo esto aquí Aunque sé Que me va a competir Pero Ah no Si esto no es Esto es Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y aquí tengo Empowered Dos Y para Hay que hacer El doble Capacitor Para el siguiente Los pantalones Las botas Que ya paso De hacer Double Light Capacitor Ahí está Y La Pechera Y Después De este punto Me faltan Diez niveles Más Madre Del amor Hermoso Hermosazo El amor Ahí está Ahí está Esperen que Me está empezando A dar Lack Esta porque Se está moviendo Ahora un montón De experiencia Lack So wow Ahora ponemos La pechera Y esto aquí Y sacamos esto Ahora Hay que meterle La Voy a sacar niveles De experiencia Ya que estoy Así esto va cargando Vale Voy a sacar Un nenúfar Para las botas Que las botas Necesitan un nenúfar Y creo que lo tengo En la parte del Witchery Si mal no recuerdo Yo tenía nenúfares Por aquí Ni uno Aquí Como No Nones Nones ¿Por qué no tengo nenúfares Yo? Porque por ahí Los tengo aquí El cofre De la Aquí hay uno Eso es lo que me gusta Vale Y ahora nenúfar Y una poción De visión nocturna Y por ahí Paramos Porque creo que esto Me va a dar ¿Cómo se llama? Visión nocturna Y Caminata sobre el agua O Prisa al nadar No me acuerdo Cuál de los dos era Aquí tengo La poción De visión nocturna Esto se lo metemos A los cascos Y a las botas Solo habría que ponerle A la pechera Las alas Que con esta armadura También se puede volar Que es interesante Hay que craftear Las alas Pero son fáciles De craftear Yo les voy a tener El crafteo preparado Para el próximo episodio Y Nada A ver Para las botas El nenúfar ¿Vale? Y ahí tenemos Flippers Que es como Flipper Flipa No Flipper del pez Y Visión nocturna En el casco Y para cargar Esta armadura Nos vamos a ver Esto lo quería hacer Dentro del episodio Por si alguno Quiere saber O la guía Para este mod Mi pequeño Gran amigo El grupo ¿Qué pasa? Al tener yo La visión nocturna Y haber terminado Igual ya Mucho no No importa Porque me han petado La parte de arriba De la casa Porque se ve Que los Creepers No se dan cuenta Cuando es de día ¿Ven? Aquí habían dos Creepers No una Vale Esperen que tengo Que antorchar Toda esta zona Me da a mi Que Va a ser lo más Lo más indicado Antes de hacer Cualquier cosa ¿Por qué? Pues por lo que acaban de ver Gru y Creepers La mejor combinación Posible Para todas las edades Niños y niñas Porque esta parte No se los dije Pero quería dejarlo Como una sorpresa Pero hice La gran araña Y antes de terminar Este episodio Lo que quiero hacer Es primero Poner las cosas A cargar Que es importantísimo Vamos Super importante Esperen que voy matando A los bichos estos Tengo un pelín de la Vale Ahí estamos Esta La armadura esta Se carga aquí Como pueden ver Ahora si pongo esto 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 Y esto Se carga por los paneles Horares Va bajando la energía Vale Si va bajando En realidad Tendría que Estar ahí Ahí Y como pueden ver Ya tiene el Empowered 2 Más toda la energía disponible En la armadura Y ahora si Esta armadura Tiene un 75% De la absorción Del daño Más 15.000 RF Que los dedica Para eso Para resolver el daño No gasta armadura Sino que gasta Los RF Y ahora Lo que les quería mostrar Me voy a poner Un minutito En creativo Porque quiero mostrarles Como va La casa Y vamos a despedir El episodio Vale Vale La casa Si me deja volar hoy Que esta tonto Es que aquí hay Creo que hay Demasiado movimiento De agua allá O hay Demasiadas cosas Moviéndose Dentro de la casa Como para que me deje Hoy Estamos Espera Yo me puse En creativo No Ah si Entonces Que le pasa hoy A esto macho Bueno Bueno No podré volar No quiero que se termine El episodio Sin mostrarles My baby Bueno Voy a tener que ir A un lugar Para que no haya agua Vale Pero Es un chiste Macho ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tranquilisimo No Ah No estaba en creativo Ahí está Soy tonto Vale El tema Como pueden ver Ya he cerrado la araña Ahora si parece una araña Lo único que me falta Es ponerle los ojos La decoración Aquí ya le puedo ir haciendo El logotipo Con Con la cara verde Y O los ojos verdes Aquí lo único que me falta Es retocar un poquito Esta parte Aquí hay que abrirle un agujero Y hacer que largue La araña Pero como pueden ver Quedó Una araña Yo pensé que no iba a quedar Nada aquí Pero ha quedado Así que Nada Eso es todo Voy a tratar de hacerle Una miniatura Tal que No sé Así Era F1 Y así Y nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para terminar todas estas cosas Y unos de aventura Así que nada Un besazo No, no, no Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¿Por qué no caigo ahora? What the fuck? Ahí está Adiós